Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver cómo acceder a una serie de herramientas específicas para la búsqueda y localización de información científica. A continuación detallamos instrumentos que agrupan, indican o vacían tipos documentales en los que se difunde la información científica, por ejemplo, revistas, monografías, congresos o tesis. Para empezar a utilizarlos entramos en UpoVirtual desde la página de la universidad. Hacemos clic en UpoVirtual y cuando se despliegue la pestaña seleccionamos Eureka. Una vez estemos dentro de Eureka pinchamos en bases de datos A a Z. En esta página general podemos seleccionar varias opciones de búsqueda, por materia, por tipo de recurso de información, por proveedor, por palabra clave y abriendo la pestaña de materia elegimos la que más se ajusta a nuestro trabajo de las disponibles en la propia biblioteca. Ten en cuenta que en cada desplegable se especifica el número de los recursos contenidos. En tipo de recurso de información encontramos todas las herramientas de búsqueda accesibles desde la biblioteca. En proveedores se encuentran aquellos con los que se trabaja desde la biblioteca. Por último, en la caja de búsqueda podemos introducir el nombre del recurso para que realice la búsqueda. En este ejemplo vamos a buscar a Enormás. Pinchamos en buscar. Haciendo clic en el enlace nos redirige al recurso de información que nos interesa. Enhorabuena, ya puedes aplicar estas herramientas a tu investigación.